Suena Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida pretende De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Pero si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú El ser solo se vive en una vez Solamente me queda al azar Lo que tú no suplicas Que agonía ¡Arriba, Bajosero, señores! ¡Eh! ¡Sí, vamos con el que no salga! ¡Arriba, Trinidad! ¡Bajosero, en vivo! ¡Gracias a todos! ¡Bajosero, en vivo! Toma sufría, que agonía